Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy me agrada volver a esta fucking serie porque es increíblemente entretenida este juego, en serio quedé corto con el primer episodio, la verdad que me encanta es algo diferente a Pokémon, obviamente es algo diferente pero, pero lo voy a meter igual dentro del canal porque amo a este tipo de juegos y mucha gente me ha preguntado ¿Y Shaggy, qué te gusta jugar? Bueno, aparte de Pokémon, obviamente me gusta jugar los juegos de simulación y me encantan los juegos de estrategia, así que este es uno de ellos y realmente me importa mucho jugarlo ¡Felic! Y si hubieras que estés en los baños de la mañana veis por la reunión de druids en la provincia de Grott Bend En una total coincidencia, la ciudad también va a ser hostia a una convención de psicología hoy día Todo debería funcionar bien Ahora, me podría pasar al otro hospital de inmediato pero no lo voy a hacer porque la verdad que quiero continuar con todas las metas al 100% ya que quiero disfrutar este juego al 100% Así que vamos a cumplir estas metidas ¿Ok? Consigue el nivel 6 del hospital, ¿ok? Entonces, por ahora cura 25 pacientes Por ahora está todo funcionando perfecto Está todo perfecto también acá Y vamos a, bueno, obviamente esperar a que... Como que se me hace un poco distinto como lo veo Pero realmente no sé si está... No sé si yo tengo... Los ojos los tengo mal o no Pero como que siento que la pantalla no está bien No sé por qué Como que tengo ese... Ese como dilema No sé por qué Dice que está todo bien No, está todo bien chicos No sé, es mi perspectiva tal vez Como hace tiempo que no juego O sea, no sé si hace tiempo Pero hace un par de días que no juego Se me hace difícil Porque como que antes lo veía como más... No sé, diferente Ahora salas Clínica de luz Ok, y aquí parece que hay un problemilla Ah, pero que está descansando, ok No sé, está bien, no hay nada Ni ningún problema Ah, bueno Y aquí vos, que increíble Como puedo entrar y salir rápidamente De los lugares Sin problema de... De pérdida de FPS Pero voy a subir un poco la velocidad Porque obviamente necesitamos Completar con esta tarea Para terminar el hospital Y esto es solamente terminar Buenas noticias Hemos curado 20 pacientes El total Cada curación aumenta nuestra reputación Lo que estaría incluso A más pacientes en hospital Ok Mejor, entre más pacientes mejor Obviamente tenemos solamente Dos salas de atención Y tenemos... Gente aquí que está atendiendo Y obviamente, bueno También tenemos personas Que tienen que descansar Fíjense aquí Está todo bien detallado O sea, está bastante bien Y supongo que puedo evitar La sala, ¿no? Supongo que puedo... Evitar Sí, puedo evitar la sala Y a un póster de no sé qué Bueno, aún no hemos estoqueado nada Solo un póster Así que, bueno Algo es algo Y vamos a esperar A que esto avance Solo Porque como les digo En este momento No importa tanto lo que pase Vamos a pasar rápidamente el tiempo Y con eso Debería Completar esto ya Que igual lo disfruto Ojo O sea, esto es Solamente esperar ¿Y si hay premios y evaluaciones en el hospital? Vamos a ver Ah, y tengo premios y evaluaciones en el hospital Veamos Veamos qué premios tengo Esto no lo había visto Médico del año Ok Muy bueno Abrir Enfermero del año Ok Está muy bueno, ¿no? A ver esto Veamos Empresa del año Ni una muerte Wow Ok Estamos bien Marcador Ah, y hay otros hospitales Fundación Tomping Ok Valor Estamos bajitos Indicador de curación Estamos primeros Reputación Estamos terceros Beneficios anuales Estamos últimos Pero más por año Estamos cuartos Y ánimo Del personal Estamos segundos No estamos tan mal No estamos tan mal No estamos mal Hasta el momento No hemos perdido O sea No ha pasado nada mal Y nos demoraremos un poco Como les dije En hacer esto No es tanto Hay que esperar Hay que ser pacientes Pero quiero terminarlo Ya se los comenté Quiero dejarlo al 100% Ya no necesito hacer nuevas inversiones De hecho Pues ¿Puedo sonó? ¿Qué pasó? ¡Oh! Ha fracasado Nombrera Se murió Oye A ver A ver Seguimos Para el Inversión Un BD Con calificación Para Casa Fantasma Ok Entonces Tenemos Que contratar Un Bebé Casa Fantasma Ah Se lo gastó Ahí está Ahora Contrate Otra vez Así que Debería Alcanzar Para todos Ah Uno era muy poquito Fíjense Que las plantas Tienen que echarle agua Este juego Está realmente Súper Súper Genial Y aparte De eso Pacientes De enfermedad Ah Y tenemos Vaya Tenemos Pacientes De enfermedad Tienes Tenemos Un problema Aquí Con la Enfermería Ojo Y que Vamos a Hacer Algo Un poco Más Ambicioso Ya que Tenemos Mucha demanda En Enfermería Voy a Abrir Otra Enfermería Que fíjense La demanda Que tenemos Tenemos Demasiada Demanda Y Resulta Que se nos hizo Demasiada Chico Es bueno Saberlo Porque al final Cuando sigamos Que siendo Los otros Hospitales Obviamente Vamos a Tener que Saber Que La Enfermería Es algo Importante Ahora Quiero Ver Algo El paciente Vamos a dejar El paciente Necesita Bajarse Así que Necesitamos Me encanta Cómo Se mueven Estas Cositas Entonces Tengo Que Dejar Espacio No voy A poder Tener Tantas Pacientes Ahora Solo puedo Sacar Aquí Son bastantes Camas Igual Ahora Esto Me encanta El juego Me encanta Me encanta Realmente Me encanta Este juego Disculpen Que lo diga De esa forma Pero Lo amo Me encanta Todo lo que Tiene Como está Criado Como Todo Todo Absolutamente Todo Me encanta Me fascina Es Realmente Genial Que se ve Se ve Como un poco Feo ¿No? Es como Mejor lo pongo Ahí Y eso lo saco De ahí Y acá Bueno Obviamente Puedo poner Tal vez No quiero tapar La ventana Me causaría Un poco De Buena onda Tapar La ventana Un cuadro Que genial Y la plantita Vamos a ponerla Siempre hay que poner Una plantita Yo creo Ahora Igual Nos queda Espacio No quiero Sobrellenar Pero igual Nos queda Espacio Que podríamos Utilizar Yo creo ¿No? Eh O sea Dos camas Es bastante Más Incluso Me gustaría Poner Una tercera Cama Pero No me da Vamos a dejarlo Ahí Y vamos A contratar Obviamente Un enfermero Porque Este es Solamente Los enfermeros Pueden Trabajar Acá Bien De hecho Ha aumentado El nivel De hospital Sigue Siendo Para tener Que Estamos bien Ahora Con esto Obviamente La sala Que teníamos Ya Fíjense En todas Las urgencias Que teníamos Como enfermero Ahora Tenemos Más espacio Y tenemos Más posibilidad De poder Curar A más pacientes Tenemos Más camas También Y eso Nos hacen Geniales ¿Me creen? Esa sala Se quedó Demasiado Pequeña Eran Dos Solamente Y ahora Deberían Poder Meterse Ahí También ¿Por qué No mueven? Entonces Vamos a Editar Me parece Un poco Raro No Hay espacio Suficiente Chicos Disculpen La molestia Si no Que no Sabía Que Algo Pasaba ¿No? Vamos a Aumentar La velocidad Vamos a Dejarla Ahí Ahora La gente Ya puede Entrar Necesito Que entren Rápido Porque Realmente Se van a Fallar Se van a Morir Todos Ahí Va Ahí Va No Quiero Que Fallezca Gente Ojo Necesito Que Rápidamente Se Meta A 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 se murió otro paciente y ese fue porque no pude atenderlo es muy importante es muy importante el tema de este una enfermera va a ser capaz de poder atender a todos estos pacientes si siempre es capaz de atender a todos estos pacientes me gusta recompensar a la gente que logra su objetivo en este juego estoy muy emocionado por jugarlo y hay que recompensar y dar un ascenso si la persona trabaja bien por qué no ahora es estúpido tener esta sala pero la vamos a tener igual es nivel 2 hola, ah, puedes ver, interesante pero ya con esto no hay necesidad, como les digo, de esperar, o sea, ya tenemos bastante se murió la persona, chicos por desgracia no curamos no hemos podido recibir la recompensa se va a morir ese fue por mi culpa, chicos se me han muerto 3 pacientes o 4 pacientes ok, hecho estimado directivo de católico del hospital el hospital de dos estrellas Enhorabuena, el Ministerio de Santidad de Town Point ha conseguido dos estrellas a este hospital, si continuamos a este ritmo los habrá conseguido todas, el primer hospital más pronto que tarde, pero no te vayas a dormir en los labrere, torres bastante más altas han caído, ok, ok, ahora cura 30 pacientes, gana 400.000 y la valorización del hospital tiene que ser mucho mayor, ahora, ojo, voy a volver, son 3 estrellas que necesito, bueno, no hay más salas, así que no voy, tengo que ser eficiente en lo que hago, yo creo que no, tal vez, bueno, no, voy a dejar eso ahí por si acaso, creo que con dos consultas estoy atendiendo bastante bien, no hay tanta cola ahí, voy a conseguir las 300 estrellas, las 300 estrellas, las 300 estrellas, las 300 estrellas, qué onda me pasó, qué me pasó, qué me pasó, chicos, qué me pasó, 300 estrellas, 300 estrellas, entonces, nos queda, la verdad que no nos queda mucho tampoco por cumplir esto, vamos a subir la velocidad, vamos a subir la velocidad, vamos a ver, son 30 pacientes, no es tanto tampoco, puedo tratar una más, por si acaso, Ya, ok, entonces voy a despedir a uno Son contratar, pero personal Tiene que haber una forma de poder despedir gente, ¿no? ¿Cómo lo despido? O sea, descansar, despedirse Ya Voy bastante bien y bastante rápido, la verdad que no tengo tantos problemas Son 15 más Me quédense a Lumberea, ya ha habido unas bordes de Lumberea en las zonas de confesión Y aquí me dan un desafío de 90 días para curar Y me dicen si es que puedo, o sea, me dicen en pocas palabras O sea, me muestran en cuanto se curaba, ¿no? Y claramente todos los que van a entrar Son de Lumberea, ¿no? Veamos No te pierdas las ofertas increíbles de esta semana en el Megamarket Puedes 115 canes de tuna y tengas uno libre Y si te registras por nuestra carta de estómago Puedes obtener nuestra exclusiva Una vez usada crónica de género Así que ven a ir a la Megamarket O sea, tendrías que tener dos Solving Two Point Clouty Esto es Two Point Radio ¿Qué no tenemos médicos? What the fuck? ¿Qué no? Un inspector, ahora llegando al hospital Un inspector No tenemos el doctor, güey No puedo creerlo Médico, ehm Voy a tratar Atiende, hijo mío Atiende, por favor No puedo creer No puedo que no esté atendiendo, güey No sé, se puede descansar y en juego la va sola Voy a darle un inspector Voy a darle un inspector Visitando farmacia, dice Ahí está Ahí está Está todo bien Está haciendo un examen ahí Del hospital Inspector de Sanidad No sé cuántos tenía que curar Pero tenía que curar una cantidad más o menos grande Y ahí están reparando la máquina Y quedan pocos días Dice Información de inspecciones El señor Horser nos ha enviado a responder su última visita Son 30 páginas Una última página Bueno, es uno de los mejores Destinos químicos de TomFund Será un destino muy popular Entre los que siempre Enhorabuena ¿Quién fue los más agarados? Aprende al VIP con una vuelta y tal Ok, nos dieron una recompensa de 5.000 Que no es tanto, digamos, así Ah, es poco Mientras que todavía siguen reparando la máquina Y recién Ahora van a poder Y pude pasar esto aquí Dice Has jurado 4 de 7 páginas Muy bien, hemos jurado Entonces eso ya mejora nuestra reputación Eso está bien Ahora ya hemos jurado 30 páginas Y lo que falta es ganar plata nada más Y quedan 134.000 Es lo que queda Que no es mucho Pero siempre se va a poner gente, ojo Así que O sea, no sé si siempre Pero Últimamente se nos ha muerto A esta gente Últimamente se nos ha muerto Mucha gente Y tenemos los premios Amos Abierto So, abelanya – abelanya bakalım – abelanya A tantos abelanya Y ya No No y las solicitudes para las tonas populares, como yo creo que las personas les gusta llamar no hesite a reprimir ese impulso, no tengo la intención de jugar ningún de esos drivelos mientras que juego lo otro juego esto y veamos que pasa a la mezcla también aladar Hola vamos a esperar, falta un poquito ya falta el 31.000 da el otro mundo un par de pacientes y estaríamos listos y ya estamos casi listos chicos casi casi listos para el hecho faltan 4.000 y digamos que ya lo completamos dice, estimada dirección de hospitales, hospital de 3 estrellas, enhorabuena, el ministerio de sanidad de la UNFIR ha reconcedido 3 estrellas a este hospital espero que tu también te acuerdes de como has convertido a esta en una institución móvil porque estamos muy tranquilo y esperas que repite este logro en cada nuevo proyecto que llegues a partir de ahora pero tu no pierdas la tranquilidad, un poco de pensión nunca esta de más y bueno, emergencia farmacéutica, allí se ha habido bla 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 y ya con esto tenemos todo listo chicos tenemos las 3 estrellas y ya hemos completado este nivel así que chicos, los voy a dejar hasta acá el día de hoy ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, bajo el video, compartan el canal y nos vemos en un próximo episodio de Townpix Hospital ¡Suscríbete al canal!